Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario. Estamos con la segunda partida de la primera jornada de la temporada 8 de la KCM y bueno, tenemos a una acción que ha ganado bastante contentemente en la primera partida contra RAS pero ahora le toca a un hueso de lo de RR, es Mini, el Protoss, que también lo hizo en la ASL5 en la ASL6 todavía no lo hemos visto jugar porque se autoclasificó por cargar entre los primeros así que vamos a ver si no se ha oxidado, si recuerda de qué va esto, pero vamos, como lo haga también, como el ASL5 la verdad es que a Action lo va a tener realmente difícil, así que nada, ya tenemos la partida cargada sin más relación vamos a ir ahí al tema, ahí está, el mapa es Mancha 1.1 que bueno, ya sé que la KCM intenta usar un mapa bastante de variopintos y bueno, ahí tenemos arriba de izquierda a Action, que la verdad es que parece que ha puesto su nombre dándole sí con el codo del teclado, porque es EWF, WEF, HEWF y bueno, por su lado tenemos a Mini, a MU SHAPA, de NIC pero bueno, Mini para todo el mundo y bueno, ahí está, de color turquesa, abajo a la derecha bueno, posiciones cruzadas en este mapa creo que es un mapa de 4, así que bueno es la distancia más larga entre bases, así que esto en principio favorece que haya una partida un poco larga a macro, en vez de los típicos ruses y bueno, vamos a ver si alguno tiene algo preparado especial porque ya sabéis que se pueden hacer cosas muy interesantes en este mapa o sea, perdón, en este mapa, en el ZerProtos, como yo que sé el ZerP puede salir a Nightpool o a 12 Hatcher, intentando ir como super económico y el Proto es igual, el Proto puede salir a doble gate puede salir a Forja Fast Spand o yo que sé, incluso a veces alguna base una base no va a ser porque ya han plantado ahí el el Nexo o sea, perdón, el pilón en la parte de abajo o Minia, así que no creo que sea y bueno, vemos que ha ido la parte de arriba a la derecha para ver si estaba ahí el Overlord viniendo, como ha visto que no estaba se ha dado la vuelta y creo que va a ir entonces ahora hacia la izquierda si hubiese visto al Overlord, pues hubiese sabido que que o habría por allá es de que Action estuviese arriba a la derecha pero como no está, pues se va abajo a la izquierda sabiendo que arriba a la derecha lo normal es que hubiese visto el Overlord en ese sitio son pequeñas variaciones que puedes hacer si eres un pro como estos si se saben ese tipo de trucos pero bueno, ahora ya lo sabes tú también aunque no creo que coge mucho mancha 1.1 pero si lo juegas, ya sabes que se puede hacer este tipo de cosas y nada, por su parte, vemos que que el ZerP está saliendo a 12 Hatcher y que es, entre comillas, arriesgado, ¿vale? porque si el Proto este va a Forja primero el Cannon Russe es complicado de parar pero bueno, vemos que que Mini está saliendo a Barraca primero que es otra cosa que también me gusta mucho el Barraca primero como Proto para intentar meter presión con Fanáticos pero el build que está haciendo irónicamente Action contrarresta muy bien esta Barraca primero porque a pesar de que obviamente vas a tener más tarde los Zerlings ¿vale? vas a tener muchísima larva y al ser solo una Barraca es muy complicado el hacer daño si migra bien con los primeros drones Action yo creo que ese Fanático va a ser prácticamente imposible que se lleve nada además estando más en posiciones lejanas y bueno, en principio cuando llegue debería haber Zerlings esperándole y encima si aquí pone el Drone Action para ver cuántos Fanáticos salen y cuántas Barracas hay que ha visto que solo hay una pues en principio lo debería tener más o menos fácil y bueno, está intentando ahí irse a la tercera pero le está persiguiendo muy mucho Mini para que no plante esa tercera Hatcher y vamos a ver si lo consigue porque yo creo que se va a bloquear vamos a ver porque ahí está llegando el Fanático hay otro en camino un Exo para parte del Protoss obviamente no necesita todavía Forja tiene el Fanático ya casi la base del Zerge aquí el Zerge en principio debería poder ¡uh! cuidadito porque puede morir ese Drone está marcando un micro con el Probe Mini importante y nada el Fanático ya llega vamos a ver si que es lo que hace Mini que está plantando ¡uf! ahí casi le caza un Drone Mini está plantando perdón Action está plantando en la tercera en la parte de arriba y bueno llega ahí el otro Fanático a la Natural y como os digo a pesar de que aquí parece ser que lo tiene complicado el Zerge si más o menos mantiene la calma es difícil que te enganchen trabajadores porque no tienes por qué enviarlos a la Natural hasta que mates a este primer Fanático y ahí con 8 Zerling va a ser muy muy pero muy fácil matar cualquier Fanático que venga ya del Protoss así que nada Mini debería plantar la Forja no debería tardar mucho más y cuidado porque aquí le rodean con todo el Fanático que está totalmente rodeado el Micro de Mini es bueno pero no es suficiente y nada le cazan ahí el Fanático yo creo que no va a tardar mucho en matar ese ese Probe tampoco y bueno cuando el Zerge sale perdón el Protoss te sale a este tipo de salida que ha hecho Mini lo normal como Zerge es que salgas a Hidras a pocas a un par de Hidras pero que en vez de te echar directamente a Guarida te lo piensas un poquito más y te eches antes quizás a Hidras porque normalmente tienen la Cibernetics bastante más rápido y los Corsarios a veces llegan antes de que tú tengas tus Mutas así que en principio lo que os digo si droneas ahora muchísimo y sacas un par de Hidras y dejas un poco la Guarida para más tarde casi normalmente te sale más rentable porque vas a tener muchos más trabajadores de esa manera que si intentas el techear ahora a muerte pero bueno también lo puede intentar el Zerge no digo que esté mal pero bueno ahí está la Hidra Den cuidado porque quizás es demasiado pronto y esto puede indicar que quiere hacer un Rus de Hidras y bueno no puede indicarlo yo creo que lo va a hacer vamos a ver si es así o no pero yo creo que sí que el Rus de Hidras es inminente y bueno estoy intentando atacar la Forja pero bueno el cañón se va a terminar fácil y rápido así que dudo que pueda hacer mucho ahí el Zerge y nada ahí está el Starge si os dais cuenta te echar a Guardia no le hubiese dado tiempo aquí al Zerge cuidado porque hay un fanático ahí en la base de Action y Action va a tener que ir a recibirlo además vemos que sale con los fanáticos cuidado porque Action está haciendo un Rumba y lo estoy viendo en el minimapa ahí está el Rumba y se cuela con un par de Zerlings vamos a ver si consigue matar algo ahí está intentando atacar algún trabajador del gas ha perdido un drone contra un fanático cuidado porque tiene que migrar muy bien aquí el Zerge le están retrasando mucho y uff miedo me da miedo me da por ahora está migrando bien ha cazado también un probe así que bueno el que le han matado por el que mata a él cuidado porque van tres fanáticos más directos a su base tiene que estar aquí muy atento de Zerge para que no le cacen demasiados drones y bueno ahí está molestando mucho fastidiando el gas del Protoss que está muy bien y bueno en principio no voy a tener demasiado problemas en pararse esto porque son fanáticos sin velocidad él tiene velocidad de Zerlings debería ser fácil pararlo porque además ve cuántos salen así que bueno vamos a ver si consigue rodearlos bien ahí parece ser que sí que lo va a hacer sí los rodea bastante bien y yo creo que aquí van a caer tienen los segundos contra los fanáticos uno que va a caer ya casi ahí el de abajo los mete muy bien entre el gasa y Mini que está haciendo un micro brutal y a lo mejor consigue matarlos a todos cuidado porque el micro bueno parece ser que no que al final va a caer pero bueno ha costado muchísimo Sterling la verdad que han durado mucho más de lo previsto y nada ahí tiene una hidra el Zer y parece ser que va va a defender y que va a hacer drones porque obviamente yo creo que ya el ataque le iría tarde vamos a ver a lo mejor me equivoco y de repente sale con 20 hidras pero uff 5 hidras son muchas es raro tener tantas normalmente cuando vas a defenderte de corsarios lo que buscas es hacer solo 2 más o menos y cuidado porque lo puede enganchar ahí lo ataca lo engancha y bueno ahí está cuidado porque va a tener que meter más cañones aquí Mini ten en cuenta que solo tiene 3 fanáticos mete los cañones un poco detrás para que no los tengan tan en rango las hidras está metiendo 3 gates más debería meter también el archivos de templarios para sacar algún DT posible y bueno cuidado porque porque acción está yendo aquí muy 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 a a baja economía intentar hacer un pelín de año y si no hace nada el proto se va a poner muy por delante cuidado porque está intentando uff que mal le ha ido acción ahí a perder una hidra a lo tonto los cañones están tarjetando muy bien las otras y nada aquí acción está haciendo aguas totalmente vamos a ver porque vamos a ver si al menos tira la gate y la forja porque si no si que sería un desastre y bueno tiene que dronear muchísimo más el Zerg uff le van a cazar la otra hidra más a lo tonto la forja que parece que si que va a caer vamos a ver si la consigo matar antes de que termine más uno porque si no si que sería totalmente un desastre ahí está todavía bueno tiene siete cañones aquí el protos quizás se ha sobrepasado un poco tampoco hay tantísima hidra y bueno la forja que va a caer si cae la forja antes de que tenga el más uno es importante vale esto hace que los Zerlings de 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 acción sean un poco más fuertes porque si no en cuanto los fanáticos tienen más uno tus Zerlings no valen para nada y bueno está intentando ahora conseguir dronear un poquito más el Zerg está metiendo las cinco hatcheries típicas pero va por detrás tiene muy poquita eco tampoco tiene la espiral que normalmente se tiene ya cuando el oponente tiene corsarios y normalmente si no hubiese hecho tantísima hidra pues tendría bastante más drones y y tendría pues eso más economía a pesar de no tener esa espiral pero es que el problema es que no hizo prácticamente drones aquí acción hizo bastante hidra y no le ha servido tampoco demasiado no mató mucho es verdad que sí que hizo que el protos plantase mucho cañón pero creo que mini va por delante creo que mini sin ninguna duda va por delante pero bueno no es una ventaja insalvable creo que a más acción es un jugadorazo que puede puede remontar fácilmente esto si quiere pero bueno mini por ahora está jugando muy pero que muy bien está migirando muy bien con los fanáticos siempre y bueno en principio si doble grada del protos está haciendo más uno a la armadura y el más uno ataque a la vez saca un DT también sabiendo que todavía que no hay pues tier 2 del cer que no hay mutas no hay escurges y si consigue enganchar al overlock rápido podría de alguna manera intentar pues eso hacer un muchaño con ese DT y bueno se escabulle con el DT por ahí a través de las hidras yo no sé si lo habrá visto aquí o no acción pero bueno tiene bastante sobresencado en la base es difícil que se cuele ese DT vamos a ver si lo consigue Mini que la intención es buena pero no vale esa la intención tienes que intentar llevar la ejecución también al máximo y bueno ahí le pueden enganchar el corsario no está muy muy atento Mini con ese corsario intentando encontrar un hueco y cuidado porque ahí hay overs pero no hay mucha hidra y el DT está a puntito y llega a la natural de nuestro colega acción y solo veo un par de hidras vamos a ver porque lo ha visto ahí vamos a ver tiene que correr tiene que correr se va a colar se va a colar pasen y vean pasen y vean se está colando el DT por toda su base por ahora que no ha reaccionado el Zerg está moviendo ahora las hidras pero se han colado la base principal y bueno solo hay un Overlord tiene que mover todos los drones aquí el Zerg lo mueve inmediatamente pierde uno vamos a ver si consigue solo perder uno o pierde más lo está moviendo dos se los lleva hace muy bien llevárselos pelear contra el DT con los drones a pesar de que lo veas es tontería mucho mejor intentar darle caza y huir mientras con los drones porque si no vas a perder mucho más y cuidado porque salen de repente mogollón de mutas vienen un montón de fanáticos y bueno vamos a ver si los caza por el camino aquí me gusta este cambio a mutas para parar este tipo de ataques el caso es que hay solo tres mutas y hay mogollón de fanáticos así que a lo mejor el 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 protos podría haber seguido corriendo para allá el DT que sigue ahí oculto solo tiene dos kills que no son muchas pero bueno está haciendo bastante daño fastidio va a cazar otro tres vamos a ver cuatro uff aquí está haciendo destrozo cinco seis pasen y vean seis siete madre mía ocho bueno ahora ese DT ha sido un héroe ese DT le ha dado yo creo que la partida prácticamente aquí a mini le ha enganchado ocho trabajadores que no es ninguna broma por fin muere pero ocho trabajadores son muchos y nada hay un dark arcon para intentar tirar el mal storm a los mutas y luego tirar el matalos de una storm y yo creo que aquí se va a lanzar al ataque se va a lanzar al ataque mini sin ningún problema tiene ya dos corsarios está haciendo creo que el dragon range dudo que sea el más uno de ataque de aire porque eso tiene dos corsarios y no está haciendo más y nada aquí se lanza a la tercera solo hay siete o ocho hidras vamos a ver porque los mutas están un poco descolocados pero bueno ya empiezan a llegar las hidras que tienen que intentar encontrar posiciones ahí mejores entre las hatcheries muy bien y bueno vamos a ver porque hace lo que puede aquí el cer que está plantando huevos de lurker creo que también por ahí también le intentan atacar y bueno tiene que evacuar todos los trabajadores de la tercera creo que mini está haciendo demasiado daño ya aquí los fanáticos ahí que cazan un pelín a las hidras cuidado porque le podría va a matar la espiral y esto es un desastre para el cerge que mate la espiral es un desastre enorme más todas las hidras y todos los trabajadores que está perdiendo y nada es verdad que se ha parado el ataque pero a qué precio le ha matado mogollón de trabajadores la espiral ha perdido casi todo su ejército del cerge y bueno por ahora mini es verdad que no tiene tercera base así que eso que tiene que solventar tendría que hacer la tercera base a no mucho tardar pero bueno en principio acción no creo que se vea capacitada para atacarla ahí está plantando justo la tercera como os comentaba así que creo que acción lo va a pasar mal lo va a pasar mal porque le han hecho mucho daño con el DT le quitaron mucha mucha eco realmente no tiene mucho ejercito tampoco ahí al menos está viendo al Dark Arcon así que ya sabe que al menos los mutas los debería llevar un poco separados para que no se los enganchen a todos y nada vamos a ver porque está yendo con ellos un poco a ver si jarrasea yo creo pero bueno mini tiene Dragoons tiene Corsarios tiene el Dark Arcon así que veo difícil que estos mutas hagan prácticamente nada se está intentando con la parte de abajo cuidado porque el Dark Arcon está ahí no va a llegar no va a llegar no llega que poco si se ha cazado ha cazado pero solo ha cazado a 3 cuidado porque ahí le van a tirar bueno ni el Storm ahí casi con los Corsarios solo te vale y nada le cazan 3 de los 5 mutas o sea el 60% de los mutas cuidado porque ahí está intentando jarrasear pero hay cañones así que poco van a hacer esos mutas y bueno está haciendo muchísima hita de repente a la Action que creo que va a jugar muy explosivo en el midgame y va a dejar el midgame para el final vamos a ver si consigue denegar esta tercera base si lo consiguiera tendría una buena oportunidad para ganar la partida porque se le acabaría un poco el jugo al Protoss pero mirad la cantidad de unidades que tiene el Protoss ya tiene observers así que en principio veo difícil aquí que Action le salga bien de ataque está esquivando muy bien las Storm aunque eran muy buenas pero las ha esquivado muy bien pero nada hay muchísimo Dragoon vamos a ver porque sin Zerling las Cidras no son malas contra Dragoons pero tampoco son la mejor unidad del mundo siempre quieres tener un Zerling para que las revienten ataques y bueno cuidado porque Action ha conseguido al principio que el Protoss gaste toda su energía si consigue matarle la tercera o la natural tendría la partida hecha pero como veis hay mucho cañón así que natural veo casi imposible que se cuele tendría que intentar matar la tercera y va a ser difícil le tiene a un Maestro muy bueno que le caza a 6 Sidras vamos a ver porque él sigue atacando sabiendo que las Sidras ya están tanqueando por él y van a morir igual así que en principio sigue atacando por todos los sitios pero bueno no es facilidad y tiene muchísimo cañón yo creo que Action aquí ya está empezando a ver un poco todo bastante oscuro hay mucho Dragoon con buenas subgrades él no tiene la cuarta base con drones Mini tiene tiene buen buen todo tiene Corsarios tiene Observes tiene Tormentas tiene Dark Arcon tiene todo lo que necesita y realmente el Zerg está todavía en Tier 2 no tiene el Tier 3 que es un desastre porque no puedes hacer defilers para contra el estado de estos Dragoons y tampoco tiene buenas subgrades como para yo creo que los Zerlings se enfrenten contra los fanáticos no hay tampoco doble garra de los Zerlings porque no hay Tier 3 así que difícil difícil la partida para el Zerg que sigue todavía en guarida que creo que va a intentar pelear con muchísima Hydra pero bueno Mini se planta chulo y le planta la cuarta al Zerg ahí yo no sé si lo ha visto Action o qué pero tiene Hydras bastante cerquita de ahí cuidado porque podría intentar tirar algún drop quizás como medida de socorro de ahora desesperada y bueno podría no salirle mal porque la verdad que creo que el drop puede ser una buena manera de intentar sorprender al Protoss bien separado el Lurker quizá un pelín en esa parte de arriba es algo más difícil pero bueno es que está más juntos lo separa un poquito y nada está intentando mantener cerrado al Protoss sobre todo engancharle los observers si puede con esos over más las Hydras pero bueno Mini tiene muchísimas cosas vamos a ver porque yo no sé si ha visto Action que abajo a la izquierda hay una base del Protoss que podría atacar ahora mismo y matar pero por ahora no la ha visto creo que va a ir un over directamente para allá uff nos ha quedado un poco lejos y es una pena porque la verdad es que podría si quisiera atacar ahí yo creo y matarle sin ningún problema a la base sigue todavía en Tier 2 el Zerg cuidado porque yo no sé si tiene al menos el 2-2 para de las Hydras ahí se lanza otra vez Action digo perdón Mini y cuidado porque ahí está empezando a llamatar mucho uff no hay mucho fanático porque están cayendo contra los Lurkers pero aún así lo veo difícil lo veo difícil para uff vaya Storm vaya Storm vaya Storm que está tirando el Protoss brutales brutales también Action veo que tiene como mucho un día parada ahí en la parte ahí en esa parte del mapa intentando defender esa Spa no sé si es que está intentando luego hacer un sandwich al Protoss o qué pero complicado complicado para el Zerg que ahora está en la misma base que el Protoss y ahí se lanza se lanza el Protoss vamos a ver porque Action tiene que rodear tiene que defender esta base como sea no puede perderla y bueno se lanza por un lado se lanza por otro vamos a ver si consigue uff eso era un drop no creo que se fuese un drop porque si fuese sería terrible vamos lo ha mandado por mitad de todos los cañones y todo sería raro y 2-2 para el Protoss ya Action que solo tiene más 2 a los pinchos pero no tiene más 2 al Caparazón por lo tanto su Cell y más ser totalmente inútiles sigue en tier 2 así que cada minuto que pasa Action va más por detrás y no está consiguiendo ni defender ya no digo que no consigue entrar en la base el oponente pero es que no está consiguiendo ni defender ni mantener encima el número de bases así que si está están por detrás es muy complicado vamos a ver porque las Hidras se van a lanzar le van a enganchar un Over hace un muy buen surround con todas las unidades aquí el Zerg pero aún así hay muchísimo del Protoss 2 Lurkers todavía yo creo que aquí Action va a dar el GG porque es que le están reventando le están machacando le están zurrando pero el de lo lindo sigue habiendo muchísimo nivel del Protoss el Arconte que las torres que además son buenísimas es verdad que Action las intenta a mí crear muy bien contra ellas pero están siendo demoledoras y nada realmente el Protoss tiene igualdad de bases tiene mejores subgrades así que y mejor tecnología porque tiene todo lo que ella quiere le faltaría quizá a Gusano si quiere pero bueno hasta que no haya Tier 3 con mucho Cell y no lo necesitas vamos a ver porque Action está empezando a avanzar un poco de terreno y aquí me preocupa porque Mini quiere pelear y no tiene Storms y bueno aquí Action por fin está empezando a matar bastante el Protoss pero aún así pierde mucho él y nada no va a conseguir romper y yo creo que aquí sí que ya debería el GG tiene un momento ahí que parecía que podía haber hecho un poquito más pero nada llegan 4 Storms además del Protoss que en cuanto tenga energía le van a reventar las pocas hideras que le quedan al Zerg y bueno buena partida de Mini que ha jugado muy tranquilo ha hecho muy buen micro Action que se ha visto un poco encerrado por su propia estrategia no le ha salido nada bien intentó un push de hidra esencial que fue fallido luego intenta jugar con muchas unidades en el mid game y no ha conseguido hacer nada le está costando hasta defenderse no digo más o sea ya el ataque ni hablemos y bueno pues eso es todo porque Mini ha jugado muy pero muy bien está haciendo buenos ataques y bueno Action no sabe ya ni por dónde defenderse le está atacando por ese lado le está atacando por abajo y vamos a ver hay buenas Storm las que bastante bien pero hay otra más y otra más y es que es el problema que cuando hay tantísimas Storm da igual lo bien que me crees que las unidades del propio Protoss te empiezan a llover Storm por un lado cuando es que vas a TGK te llove otra y otra y otra y otra y otra y al final es hiper difícil el conseguir matar algo porque las hidras caen solas a base de tanta tormenta y bueno Action sigue aún así sin techear ya no se a que espera no hemos visto tampoco Drops quizás hubiese podido ser interesante ver algún Drop del Zerg porque realmente por tierra es muy complicado hay muchísimo cañón en todos los sitios así que yo creo que su único cartucho eran los Drops pero tampoco lo está haciendo vamos a ver por qué se lanza puede cazar bastantes Templarios hay muchísimo Templario 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 casta mucha Storm pero aún así todavía tiene un montón más y ahora es el propio Protoss el que rodea al Zerg que se ve totalmente bueno es que le están le están zurrando pero de lo lindo de acción le están zurrando pero vamos en todos los sitios está el Protoss 20 de pola por encima pero el problema no es eso el problema es que la banca del Protoss cada vez es más y mayor cada vez hay más gates y yo creo que va a haber un momento en el que ya el Protoss diga hasta aquí he llegado voy a hacer límite de pola aquí por fin ve acción que hay una base y yo creo que debería rendirse en cuanto a la vistoría del GG porque son 4 bases del Protoss contra 4 del Zerg lo que significa que se va a quedar antes sin economía el Zerg que el Protoss prácticamente las sobradas son mucho peores no hay tier 3 y bueno aquí está avanzando sin piedad el Protoss mini que no se lo ha olvidado como se juega esto acción que la verdad es que no ha hecho una mala partida pero mini ha sido muchísimo mejor y nada chichi acción que por fin se rinde ante la partida que estaba claramente perdida hace ya varios minutos pero bueno es difícil también verlo porque no había visto en la cuarta todavía y nada la verdad es que es una partida bastante fácil de entender un gate de mini no hizo demasiada cosa pero lo que sí que fue desastroso fue que acción metió la hidra del super pronto para sacar unas hidras con unas subgrades que no necesitaba que no hicieron nada daño y a partir de ahí se le complicó mucho eso en la partida porque es que en el momento en el que intentas hacer un hidra boost y solo matas una forja y quizás una gate realmente no es suficiente porque tú has invertido 300 minerales ahí en las subgrades de las hidras 300 de gas las subgrades de las hidras más 100 y 50 de la hidraden y todo eso tan pronto en la partida son muchísimos drones que pierdes y te retrasa mogollón la economía porque perder los drones al principio se nota muchísimo muchísimo el no hacer drones o sea cuanto antes tengas drones antes se hace todo es como que es exponencial la velocidad con la que vas entonces retrasar la economía inicial para no hacer prácticamente daño es terrible para hacer que al final te notas como que vas mucho por detrás de lo que deberías ir y nada pues acción se ha intentado jugársela un poco a las esperas en el midgame pasando de hacer guarida e intentando ir a muerte con hidra lurker a ver si conseguía rematar protos y pillándoles prevenido pero bueno mini ha hecho un muy buen micro ha tenido también buenos timings con su tercera y su cuarta base ha hecho mucho cañón que también es importantísimo cuando el Zed está jugando a esto porque la contra del cañón no antes son el darksorn pero si no lo hay pues las hidras tienen que tanquear y ataques y nada la partida ha sido fácil para él que se la lleva de calle así que le tocara jugarla contra un terran y bueno hasta aquí el vídeo comentario si os ha gustado darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego chau ¡Gracias!